Estamos celebrando en el Palacio Euskalduna de Bilbao el Congreso en Transporte, Movilidad y Logística Inteligente más importante de todo el mundo. Hemos reunido a más de 1.300 investigadores procedentes de 70 países para hablar de los últimos desafíos y tendencias en este campo de investigación. Este congreso está organizado por la Sociedad de Transporte Inteligente del IEEE y estamos encantados de que hayan tenido en cuenta y que hayan contado con nuestro apoyo, con el apoyo de Tecnalia para la implementación local de este congreso en nuestra ciudad.